¡Alright! Somos Celtiberian y un saludo para METALHORNS Aún no nos han hecho el mortadelo por la noche ni nada de eso Que tu sepa de nada Más bien por sus totes en el revercio más que por sus totes musicales Eso es lo importante de Celtiberian Pero bueno, ya lo habéis visto aquí, la gente guay, ellos guay Mejor que los antiguos que estamos aquí en el grupo todavía ¿Entonces contentos todos? Sí, sí, sí Vale, pues la primera es muy fácil Vale, vais a sacar NERTOS próximamente Me dijiste tú que sobre Halloween más o menos Sí, quizás porque lleva un par de semanas o así más tarde, pero sí Vale, pues ¿qué podemos esperar? Guau, pues brutalidad a tope ¿Ya habéis escuchado un par de canciones? Sí, habéis escuchado un par en directo ahora Y bueno, pues las demás canciones no son peores, al revés Hemos hecho un poquito una cata Y lo que hemos probado sabe bien O mejor sabrá lo siguiente Lo de la patada en el pecho Creo que el disco nuevo va a sorprender, pero mucho más Porque es un salto No es que toquemos mejor nada, es que es algo nuevo Tiene su propio espíritu Hay cosas que no te esperas en un disco de Folmeta a la luz Vale, iré con ojo Bueno, con oído Bueno, la acogida del público ya he preguntado Pero más o menos en esta gira que habéis estado haciendo un poco por España ¿Cómo os habéis sentido? En general, a grandes rados Pues de puta madre, porque la verdad es que desde el primer concierto que hicimos todos juntos y tal O sea, ha sido una acogida brutal Y ha habido gente, joder, incluso en el Z que estaba diluviando Nos enterábamos del super A las 3 de la mañana Y ahí estaba la gente Luego al poco tiempo estábamos tocando un acústico en la plaza Y todo el mundo a saco Porque, lo que sé Al fin y al cabo es lo que transmite, supongo Sois los ganadores del Metal Kombat De la primera edición de Metal Kombat Sin mover un dedo, chaval Es verdad Os haremos un vídeo próximamente ¿Cómo se siente haber ganado sin haber hecho nada? Bueno, más allá de esto Yo llevaba las redes y se lo iba diciendo esto Digo, oye, ¿cómo ha pasado la deliberatoria? Oye, que hemos ganado Yo es que las redes las miro poco Entonces, cuando he ganado algo sin mover un dedo Me he sentido como un funcionario Bueno, en realidad, has hecho la música de Celtiberian Y al final, pues... Viendo como funcionaba el Char Al principio era como, ajá, estamos en este concurso Y van pasando las eliminatorias Y era como, eh, tío, ya estamos en el cuarto Y, ajá, ajá, no pasa nada Y en el momento era como, tío, llegamos al final, tío, hay que votar Fue un poco más o menos así, ¿sabes? Entonces, se lo pasaste bien ¿Crees que es algo que va a funcionar a futuro? Hombre, claro, todo lo que sea un vídeo que nos hagáis gratis de puta madre Todos los vídeos que hemos hecho Son gratis No, 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 no Argio nos preguntan, ¿Pokémon o Digimon? Hombre, juegos de Pokémon, serie de Digimon Todo el mundo piensa No hay debate Claro, o sea, yo soy de Digimon Todo la intro de Digimon A ver, yo, serie Digimon Pero cartas Pokémon No juego, cartas Que soy un poco más viejo Yo no sé nada de eso A él no le pilló Yo es que no soy Virgen Hay preguntarlo por los Anderpads Bueno, es TrisArc Exacto Muchas gracias, chicos De nada Nos vemos próximamente, espero Siempre, por supuesto, cuando queráis Si queréis volver a llevarnos a vuestro pueblo, estaremos encantados Sí, tienen que estrenarse aquí unos cuantos Exacto Pues nada, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias